La clase de superación La clase de superación Pero de toda mi vida Toda mi vida ha tenido un complejo especial Esto me da un poco de cosa contante Pero bueno Mi psicóloga me dice que cuentan ese tipo de cosas ¿Te acuerdas? Porque a veces hablas mucho Cuentan muchas cosas, pero no cuentan lo más importante para ti Hay cosas de ti que no saben ni todo Entonces... No sé, yo voy a poner cosas Toda mi vida me ha perseguido Un complejo de imprudente Insensato, incomprendido Y todo lo que sea Y seguro No patológico, antes de ser un poco patológico Ahora ya es Muy tolerable, pero es algo más normal Yo también pienso que la seguridad es deporte nacional Y tal Y esta canción habla sobre todas esas cosas Se llama adolescencia Y es una canción que siempre O casi siempre canto su vida del próximo verano Porque Porque... Porque la compuse la misma semana Y no sé, como que la tengo para entrada No tiene nada que ver La compuse metido en una furgoneta de la línea Acabas en una furgoneta y de repente están llevando Saura, va a estar detrás al final No sé porque los medios de transporte me ayudan a componer Porque el hecho de estar desplazándome Me ayuda mucho Así Lo que sé Me ha ganado mucho Gracias Gracias Química No es No es No es No es No es Voy prestando mis pulmones a la gente Y ahora pago los recibos de no poder respirar Yo digo, de no poder respirar, que no necesito hacer un coro que es Pero que es cuando yo puedo ver el brazo aquí abajo, vale, para hacerla conmigo y tal ¿Vale? ¿Cobamos? ¿Sí? Imprudente Bebo estrellas de madera cuando siente Voy prestando mis pulmones a la gente Y ahora pago los recibos de no poder respirar Y me sentaste Comunir la vida con el escenario Prefiero un punto de calle, pero es un campo Siempre hablo demasiado Yo tengo que estar ahí Adolescente Mi corazón es el más tonto de la clase Digo al suelo, digas de paz Para encontrar cabrones, gente tan fuerte Porque a veces solo te quiero sentir Estoy pensando en romper los malos sueños Para empezar mi corazón Y estoy en romper los malos sueños Y estoy en romper los malos sueños En mi alma es toda Pero que es como un acero En vuélvete para regalo algunos detros Para que a veces no caes mal Pero que es como un acero El más vene en romper y como un acero En seguro En bow ay El paladar, abandonarte sin saber hacer ilusionar Las tijas más buenas del mundo a mi nunca me han mirado Más linda inspiración que nos dices Y así termina en esta canción Adolescente, conmigo y lista con las páginas pegaba No sé por qué salía en las primas que no decía Una motivación con los golpes de la infancia Adolescente, pero fuerte, porque a veces solo te quiero sentir Y estas ventas no me rompen los malos sueños Para respetar me tomaré el menú en serio Y estoy cansado de tanto pensar Y mi alma solo va perdiendo un empleo Encuentenme para dejar unos besos Para que a menos consiga el mar Y estoy pensando de romper los malos sueños Para empezar me tomaré el menú en serio Y estoy cansado de tanto pensar Pensar, 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 pensar Pensar, 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 pensar Y mi alma solo va perdiendo un empleo Encuentenme para arreglar algunos dedos Para que a menos consiga el menú en serio Y estoy cansado de tanto pensar